Música Eduardo Chirinos, José Antonio Mazotti, Paco Tumi, Luis Rebaza, Giovanna Polarolo Sí, ellos estaban en mi salón, Peter Elmore, que después se dedicó a la investigación Entonces, era una promoción así con muchas pilas Y que incluso sacaron revistas literarias como Calandria, Trompa de Eustaquio Había movimiento y cada revista, cada vez que salía un número, implicaba un recital Que no solamente éramos los poetas que íbamos a leer, sino también había grupos musicales Entonces, se armaba una cosa muy bonita, muy estimulante, sobre todo para personas que estábamos recién comenzando Entonces, era como, qué miedo, pero también, bueno, eso es lo que queríamos también En la universidad, la mayoría de los que estábamos estudiando en la Católica Queríamos escribir Nos interesaban más los cursos de literatura que los de lingüística Me acuerdo que nos fuimos a quejar al director del programa, a decirle ¿Por qué hay tantos cursos de lingüística si nosotros queremos estudiar literatura? Y no necesariamente es lo mismo, ¿no? Una es una ciencia sobre el lenguaje y la otra es la creación, ¿no? Entonces, decían, sí, vamos a ver, no sé qué Pero generaciones, o sea, una generación después de nosotros Sí les interesaba más la lingüística, ¿no? Entonces, lo sentimos así como una traición, ¿no? Porque entonces los programas se quedaron tal cual, ¿no? Entonces no hubo cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer ciclo llevábamos cuatro cursos de lingüística Y recién uno de literatura, ¿no? Entonces, ah, no, sí nos agarramos a ese curso Porque los otros eran así un poco, nos costaba más trabajo, ¿no? Porque yo que soy una bruta en matemáticas, en química, física, qué sé yo La lingüística ya estaba también en ese club, ¿no? Entonces no me gustaba, ¿no? Pero después me di cuenta que más bien gracias a eso yo podía trabajar Porque las academias, los institutos, ¿no? Estaban, tenían más salones para cursos de lengua Entonces, bueno, me fue útil, ¿no? Al final todo sirve, ¿no? O sea, sí, sí Después ya en la universidad ya enseñaba literatura, ¿no? Entonces, pero el comienzo fue bandeármelas con las cosas de lingüística, ¿no? Sí Si teníamos que leer a San Juan de la Cruz, ¡ye! Si teníamos que leer a Quevedo, ¡ye! O sea, a Góngora Nuestros cursos eran cosas, eran sobre escritores Sobre movimientos, sobre periodos literarios Entonces, siempre estábamos contentos Porque siempre estábamos recibiendo Nuestros exámenes eran sobre ellos, sobre estos señores, ¿no? Y este... Incluso también hemos tenido profesores Que han sido poetas, como Washington Delgado ¿No? Que fue lindo tenerlo de maestro ¿No? Y este... Claro, sabíamos que en San Marcos la mayoría eran poetas, ¿no? Estaba Marco Martos, ¿no? Estaba Gile Brando, ¿no? Este... En el mismo Washington Este... En la Católica Había más profesores Que no eran escritores, ¿no? Pero que sí convocaban, ¿no? O sea, sí venían a nuestros recitales Me acuerdo un curso muy bonito Con Luis Alberto Rato ¿No? Que nos pidió a toda la... A todo el salón Que cada uno se encargara De un poeta de la generación del 50 ¿No? Y justo a mí me tocó Blanca Varela ¿No? Entonces yo tenía que ir a entrevistarla ¿No? Ahí fue cuando la conocí ¿No? Y este... Y a cada uno le... Así se le... Se le dieron un poeta de esa generación Y esos poetas Si querían Venían al salón A conversar con nosotros ¿No? Entonces me acuerdo Javier Sologuren Conversando con nosotros Por ejemplo Romualdo Conversando con nosotros Y leyendo su poema Belli ¿No? Entonces... Ah, no así Era como una fiesta ¿No? Sí Cuando hacían recitales en San Marcos Pasaban la voz a nosotros Los poetas de la Católica Y viceversa Nosotros también ¿No? Les pasamos la voz Entonces así Fui conociendo a Rocío Silva Santisteban A Patricia Alba A Mariela O sea Desde esos tiempos ¿No? Sí